Y en Dios, por los siglos de los siglos, dispongamos a escuchar las lecturas de la Palabra de Dios. Lectura del libro de profeta Daniel En aquel tiempo, Azarías oró al Señor diciendo, Señor, Dios nuestro, no nos abandones nunca, por el honor de tu nombre, no rompas tu alianza, no aparte de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Jacob, tu santo, a quienes prometiste multiplicar su decencia, como las estrellas de cielo y las arenas de la playa. Pero ahora, Señor, nos vemos empequeñecidos frente a los demás.